Presentamos, entrevista. Tema de la corrupción. Ingeniero, buenos días. Cuéntenos cómo avanza este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Bueno, efectivamente, el 5 de mayo presentamos el juicio político al contralor, al pseudo-contralor Pablo Selly. Lamentablemente, esto coincidió en la transición entre la una asamblea y la otra. Y los plazos que teníamos para tratar este juicio político, que están establecidos ahora sí en la ley de la Constitución Legislativa, lamentablemente ya están vencidos, debido a esa transición, digamos, entre una asamblea que terminaba sus funciones y la nueva asamblea. Sin embargo, entiendo que la voluntad, y así esperaríamos, la voluntad inmediata de los miembros de la Comisión de Fiscalización de poder llevar adelante y camitar este juicio político. También se encuentra pendiente un juicio político al señor René Ortiz, por eso no se ha evacuado, quien no tiene proponente del juicio político, porque ya terminaron sus funciones, por eso no se ha evacuado ese juicio político que tenemos ahora a Pablo Selly. Yo espero que el presidente de la Comisión de Fiscalización lo haga de manera inmediata, ojalá esta misma semana que puedan abocar conocimiento. Nosotros hemos venido dándoles seguimiento al accionar del contralor, no de ahora, desde hace muchos años atrás hemos visto cómo sus actuaciones, por demás irregulares, le han afectado, digamos, en diferentes ámbitos al país, empezando desde su nombramiento como contralor, desde la legitimidad que tendría el contralor subrogante Selly. Luego él mismo se autoclama como contralor, yo creo que hay que hacer una revisión precisamente de todo su accionar en el marco de esa subrogación o en el ámbito de su legalidad para estar al frente de la contraloría. También necesitamos establecer cuáles han sido sus actuaciones en la trama de Odebrecht, estimado Hernán, porque si bien es cierto, ahí se han establecido glosas, una serie de indicios de responsabilidad civil penal contra funcionarios, pero no se han establecido ninguna, ninguna responsabilidad, digamos, contra la empresa, una empresa que a todas luces es una empresa que ha generado un daño enorme, no solo al Ecuador, sino al país de otros mundos. También vamos a revisar un contrato que tiene el señor Selly con nada más y nada menos que Daniel Salcedo Bonilla, quien hace unos, en el año 2017, presentó una propuesta para poder hacer la comunicación desde la contraloría. Es un contrato de un millón ciento cincuenta mil dólares con una serie de irregularidades a sabiendas de que este señor ya era cuestionado por la propia contraloría. Y también vamos a establecer dentro del juicio político cuáles han sido las interferencias del señor Selly en el ámbito del Consejo Nacional Electoral. No se olvide lo que nosotros vivimos en estos últimos meses previos al proceso electoral, en el cual se planteaba la eliminación de cuatro partidos o movimientos políticos. Al mismo tiempo planteó también la destitución de tres miembros del Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, en la segunda vuelta, lo que hizo el señor Selly es intentar llevarse todos los equipos entre la primera y la segunda vuelta electoral con una clara violación a otra función del Estado. Y por último, el proceso de delincuencia organizada por el cual está siendo investigado, por el cual está detenido. Ahí estamos hablando de una red que utilizaba, digamos, la contraloría para desvanecer glosas. Y no estamos hablando de pocos valores, estamos hablando de decenas, de centenas de millones de dólares que se habrían desvanecido gracias al accionar del señor Selly. Ahora, ingeniero, si el plazo ya se venció en la Asamblea Nacional anterior, ¿cómo se van a actuar dentro de los nuevos plazos para avanzar con este juicio político? ¿Y cuándo se podría ya llamar justamente a pleno de la Asamblea al contralor subrogante? Bueno, lamentablemente la Asamblea se ha metido en un esquema de consulta, de consulta al pleno de la Asamblea Nacional con respecto al juicio previo que se presentó, que es el juicio al señor René Ortiz, en el cual ya no hay proponente. Es decir, el que era el proponente del juicio político ya no está en la Asamblea. Y se tiene que tramitar, digamos, en ese orden. Así lo han establecido. Pero mientras se hace esa consulta al pleno de la Asamblea Nacional como la máxima instancia, yo creo que muy bien, muy bien, y le haría falta, digamos, al país este baño de verdad que nos permita avanzar con el juicio político al señor Selly, mientras el pleno resuelve lo que tenga que resolver con respecto al señor René Ortiz. A mi modo de entender, yo creo que el juicio al señor Ortiz, ex ministro de Energía, ya se cayó porque no tiene, digamos, proponente. Por lo tanto, deberíamos avanzar con el que sí tiene proponente, que en este caso es el señor Selly, para darle, digamos, un baño de verdad al país. El país necesita conocer qué es lo que está detrás de esas actuaciones por demás irregulares. Este ciudadano que sigue mandando desde la cárcel, estimado Hernán. Eso se le iba a consultar. Eso le iba a consultar. Desde allí se está administrando a la Contraloría General del Estado. Es lamentable, Hernán, porque se sigue disponiendo desde la propia Contraloría, desde la cárcel, y al mismo tiempo ejerciendo una serie de presiones. Yo me quedé asombrado de lo que dijo la fiscal a través de Twitter. En vez de judicializar, en vez de armar una indagación previa con respecto a lo que nos contaba la semana anterior en Twitter, en vez de quejarse, debía haber planteado precisamente una indagación previa. ¿Quiénes están presionando? ¿Quiénes son esos nombres ilustres que están presionando a la justicia para que no actúe en el caso del señor Selly? Estamos hablando de una red de corrupción que tiene una serie de tentáculos. No se olvide que la red de corrupción operaba con el señor Selly, con el señor Briones, que era nada más y nada menos que el brazo derecho del señor Moreno en la presidencia de la República, y también con funcionarios de PEPO Ecuador. Eso es de lo que sabemos. ¿Qué otras redes más estarán funcionando al interior de la Contraloría? Precisamente eso es lo que se debería esclarecer, y en este caso la justicia debería esclarecer a través de esas investigaciones. En el ámbito del control político, nosotros no podemos perder más tiempo, estimado Hernán. Se tiene que llevar a juicio político al señor Selly lo más pronto posible para evitar precisamente este tipo de interferencias en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito político también. ¿Debería entonces la fiscal general Diana Salazar indicar quiénes son los que están ejerciendo la presión con claridad para poder investigarlo? ¿Entiendo así? Pero por supuesto, Hernán, no solo decirle al país quiénes son, sino abrir una indagación previa. No se puede obstaculizar la administración de justicia. Entonces, si yo soy fiscal general de la nación, yo no me quejo por Twitter lo que me están interviendo en los casos. Yo abro un expediente. Estamos hablando de la señora fiscal general del Estado. O sea, no es menor lo que estamos viviendo. Son las verdaderas mafias que siguen operando al interior de la Contraloría, desde la cárcel, y por lo tanto el país no puede estar a expensas de esas mafias. La Asamblea tiene que actuar de manera inmediata. Mire, Hernán, si queremos cambiar esa imagen de la Asamblea Nacional del 2%, que fue la Asamblea pasada, no podemos quedarnos en las leguleyadas. Necesitamos actuar. Y la actuación tiene que ser avanzar en el juicio político al señor Selly mientras la Asamblea resuelve lo que tenga que resolver con el señor Ortiz. Ingeniero, muchas gracias. Estaremos pendientes de este tema sin duda importante para el país. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Ahí tenemos al ingeniero Juan Cristóbal Llorete, el exasambleísta de UNES por la provincia de la SOAI, sobre la postulación que lo busca para el tema del juicio político en contra del contraloso arrogante Pablo Selly. Vamos a una pausa comercial, amigos, y retornamos. Tendremos mucho más para ustedes.